Música Muy buenas noches jóvenes, esta es la clase número 24 del día 17 de noviembre de 2021 y como siempre les doy la bienvenida a esta clase El día de hoy vamos a seguir con el eje temático número álgebra y variación y vamos a seguir viendo el tema de ecuaciones donde el aprendizaje esperado es resolver problemas mediante la formulación y evidentemente la solución algebraica de ecuaciones lineales o ecuaciones de primer grado Hoy vamos a ver la lección número 16 de su libro de texto para lo cual les pido como siempre tengan ya listo su material sea el libro de texto ya en físico o por medio de Conalitec lo pueden ustedes visualizar en internet o bien pueden ustedes hacer uso del PDF que yo les he publicado en Classroom o bien imprimirlo y utilizarlo físicamente como ustedes gusten pero también apoyándose en su cuaderno de apuntes porque necesito que estén tomando notas de lo que vamos a ver el día de hoy dado que este tema es un tema de suma importancia para los grados subsecuentes de matemáticas Sin más preámbulos vamos a iniciar ya tengo preparado el Jamboard que siempre les tengo a ustedes listos y que también tengo publicado en Classroom donde ustedes van a poder tener acceso a los apuntes de clase que yo les ofrezco para que en ellos se basen en cuanto a la particularidad de las clases de la clase del día de hoy y les sirva de base para sus apuntes personales Vamos a iniciar con la lección número 16 que se llama expresiones algebraicas y ecuaciones Voy a hacer un acercamiento para que me acompañen con la lectura y dice así Número 1 Analiza la información y responde o haz lo que se te pide En el inciso A dice expresa en lenguaje algebraico el perímetro del rectángulo y nos ponen entre paréntesis que X representa la medida de uno de sus lados La figura en cuestión es esta figura amarilla que está formada por dos figuras a su vez es una figura compuesta de un triángulo y de un rectángulo En esta figura podemos ver que tiene dos medidas la base del rectángulo mide X para lo cual nosotros ya a esas alturas ya debemos de saber que X representa una incógnita es decir, no conocemos la medida todavía por eso está marcada con la letra X y la altura del triángulo mide 6 unidades esa es la figura que nos hacen nos hacen referencia bueno en esta figura habría que hacer varias consideraciones en primer lugar podemos darnos cuenta que esta medida de X que representa la base del rectángulo también tiene una paralela por ser un rectángulo que también debe de medir X que a su vez es la base de este triángulo podemos darnos cuenta por simple inspección que este triángulo es un triángulo equilátero puesto que sus tres lados al menos se ven de la misma medida de hecho aquí en el inciso menos dice que consideremos que el triángulo es equilátero entonces al ser equilátero quiere decir que esta medida de X que tenemos aquí abajo también la va a tener aquí arriba evidentemente y por ser un triángulo equilátero también este lado mide X y este lado también mide X entonces tenemos tres lados que miden X y el lado opuesto a la altura del rectángulo también debe de medir seis por tratarse de un rectángulo ¿sí? entonces ya tenemos las medidas completas de todos los lados que integran la figura para empezar a contestar las preguntas que nos hacen en el inciso A vuelvo a repetir nos dice expresa en lenguaje algebraico el perímetro del rectángulo ¿sí? recordemos que el perímetro de cualquier figura geométrica es la suma de todos sus lados entonces vamos a poner aquí que vamos a calcular primero el rectángulo o más bien el perímetro de ese rectángulo lo vamos a hacer con tinta roja para que se diferencie un poquito y el perímetro de ese rectángulo es igual a la suma de todos sus lados este lado mide X entonces vamos a empezar por la base que mide X más ahora esta altura que mide 6 más el lado opuesto a la base que debe de medir lo mismo que la de abajo que también mide X más el otro lado opuesto a la altura que también debe de medir 6 como ya lo habíamos descrito esto de aquí ya es una expresión algebraica puesto que está conformada por números y por letras todavía no se transforma en una ecuación porque la ecuación la voy a repetir es una igualdad es decir no sabemos cuánto vale el perímetro y no podemos establecer que es una ecuación esto de aquí del lado derecho después del igual es una expresión algebraica ahora esta expresión así como las fracciones también se pueden reducir y para reducir vamos a simplificar esta expresión utilizando términos semejantes los términos semejantes son aquellos que comparten ciertas características por ejemplo todos los números se pueden hacer operaciones entre sí por ejemplo aquí tengo un 6 positivo y aquí tengo un 6 positivo una simplificación sería en lugar de poner 6 más 6 pues puedo poner más 12 si recuerdan ustedes en capítulos anteriores en el trimestre pasado vimos números negativos y positivos y vimos un tema que se una lección que se llamaba el saldo de la caja en el saldo de la caja teníamos números revueltos entre positivos y negativos y sumamos entre los números positivos y negativos y restábamos si eran de signo contrario entonces aquí vamos a hacer lo mismo tratándose de números que no se estén multiplicando ni dividiendo únicamente que se estén sumando o restando los podemos simplificar de tal forma que el perímetro va a quedar como x porque eso no le hemos tocado todavía y aquí en lugar de poner bueno vamos a poner de una vez la otra x más x más a ver si vamos a poner aquí a ver déjenme borrar nada más ahí está más 6 más 6 pero 6 más 6 son 12 entonces una simplificación sería en lugar de poner 6 más 6 pues pongo el resultado de esa suma ¿no? que serían 12 ya tengo la primera simplificación se puede hacer otra simplificación más utilizando estas letras ¿por qué? porque estas 2x son términos semejantes para que sean términos semejantes deben de compartir que sean de la misma letra y que su exponente sea del el mismo número voy a poner aquí por un ladito las partes que lo integran voy a poner otra letra para que no se confundan a elevado al cuadrado y le voy a poner aquí que este es un número 3 ¿si? ¿si? bueno este 3 recibe el nombre de coeficiente exponente a ver aquí no me va a caber todo lo que voy a escribir así que voy a borrar esta línea ahí está este 2 recibe el nombre de exponente y la recibe el nombre de base ¿si? normalmente las expresiones que nosotros vamos a estar manejando no vamos a tener exponentes más de más de 1 porque estamos hablando de ecuaciones o estamos el tema que estamos tratando son ecuaciones lineales o ecuaciones de primer grado las ecuaciones de primer grado solamente tienen exponente 1 entonces esta expresión que se las puse con este 2 era para explicarles que puede ser cualquier número pero en realidad las expresiones que vamos a manejar van a ser del tipo 3A elevado a la primera potencia pero este 1 normalmente no se pone así que quedaría como 3A pero al ver una expresión como esta debemos de saber que el exponente de esta expresión siempre va a ser 1 ¿si? tiene que quedar muy claro no existe el exponente 0 es el exponente 1 bueno si existe el exponente 0 pero no lo vamos a estar manejando ahorita vamos a decir simplificar el entendimiento de esta lección así que vamos a dejar de lado que exista un exponente 0 puede existir un exponente de 1 hacia adelante positivo o negativo pero vamos a estar trabajando en estas lecciones con exponentes iguales a 1 que como les acabo de indicar no se ponen el exponente nos indica las veces que se multiplica por sí mismo la base en este caso como todos van a ser exponentes 1 pues no nos vamos a meter en ese conocimiento todavía pero si vamos a estar trabajando con el coeficiente que tenemos aquí el coeficiente puede ser 1 cuando es 1 normalmente no se pone no se pone 1a simplemente se deja la letra a aquí el coeficiente es 3 ¿qué significa este coeficiente 3? que el 3 está multiplicando la letra a también significa que este 3 significa que la a se está sumando 3 veces es decir que esto de aquí 3a también es igual que si yo tuviera a más a más a eso es lo que significa 3 veces a y eso es lo que vamos a aplicar en la simplificación que les estaba yo mencionando para que nos quede simplificado como ya les comentaba que este 3 significa que se está sumando 3 veces a aquí tenemos x y x que si se dan cuenta son la misma base aquí la base era a aquí la base es x como es la misma letra que tengo aquí con esta letra que tengo acá podemos juntarlas si se tratara de una letra diferente por ejemplo x y y eso no se puede sumar dejaríamos x más y pero como se trata de la misma letra podemos decir que x más x me representan 2x y quedaría 2x más 12 este sería el perímetro del rectángulo si lo podemos poner bueno ya se los puse aquí esto va aquí si bueno eso es en cuanto al perímetro del rectángulo espero que se haya entendido como se hizo la simplificación si no pueden ustedes regresar el video para volver a escucharla o ir un poquito más despacio más despacio para que se entienda donde estamos haciendo las simplificaciones pero con la práctica lo van a entender mejor vamos a hacer el siguiente ejemplo que ahora es el triángulo considera que el triángulo es equilátero y expresa algebraicamente su perímetro entonces ahora en lugar de trabajar con el rectángulo vamos a escribirlo aquí abajito ahora se va a tratar de un triángulo y para el triángulo tenemos también que el perímetro va a ser igual a la suma de todos sus lados ¿cuáles son los lados del triángulo? o ¿cuánto valen? x más x más x x más x y la simplificación de x más x más x porque no tenemos números aquí si ustedes se dan cuenta a más a más a me da tres veces a si se dan cuenta aquí en lugar de a tengo x entonces si a más a más a me da tres a pues x más x más x me va a dar tres x ya tenemos la otra expresión algebraica esta es la que va a ir aquí ¿si? ahora bien si nos vamos al inciso c nos dice ¿cómo se expresa algebraicamente que el perímetro del triángulo es igual al del rectángulo? lo que vamos a hacer es muy sencillo nos dice expresemos que el perímetro del triángulo es igual al del rectángulo lo que vamos a hacer es decir que el rectángulo y el triángulo son son iguales del rectángulo que fue lo que concluimos pues que era esta la expresión yo puse p igual a 2x más 12 pero recuerden que una expresión algebraica solamente es uno de los lados de la ecuación entonces lo que yo voy a tomar de esa expresión son los valores que yo sumé porque evidentemente 2x más 12 tiene que tener un valor un valor numérico que todavía no conocemos tampoco así que aquí no estaría formulando una ecuación ¿por qué? porque tendría dos incógnitas no sé cuánto vale x y tampoco sé cuánto vale el perímetro entonces voy a agarrar la expresión algebraica que tengo que sería 2x más 12 y esto va a ser igual a la expresión algebraica del triángulo que sería esta de aquí o sea 3x entonces esto que acabamos de hacer es una igualación estamos igualando lo que vale el perímetro del rectángulo con lo que vale el perímetro del triángulo y esto en sí ya es una ecuación que más adelante vamos a resolver es más lo vamos a hacer de una vez para irles enseñando cómo se hace aquí en este espacio la expresión o la ecuación la igualdad es 2x más 12 es igual a 3x aquí antes de que se me olvide esta expresión que está aquí es la que va a ir aquí porque es lo que nos están preguntando 2x más 12 igual a 3x así de esta forma expresamos que el perímetro del rectángulo es igual al perímetro del triángulo ahora bien vamos a resolver esta ecuación ¿cómo la resolvemos? dicho con palabras comunes esto que tengo aquí escrito algebraicamente significa que un número que no conozco multiplicado por 2 y sumado en 12 es igual al mismo número desconocido multiplicado por 3 ¿si? es decir voy a encontrar el número perdido pero ojo este número es exactamente el mismo que este si fuera diferente fuera diferente la letra si fuera aquí 2x más 12 igual a 3y significa que el número que tenemos escondido aquí es diferente de este no lo conocemos pero es diferente de este pero como estamos hablando de la misma letra que es x x es una sola incógnita quiere decir que si este x valiera por poner un ejemplo 1 este x también debe de valer 1 si esto encontramos que vale 3 pues esta también vale 3 si la x vale 1000 esta x también vale 1000 ¿por qué? porque se trata de la misma letra para que tenga un valor diferente tiene que ser una letra diferente ¿si? entonces una vez que sabemos o establecemos que la incógnita es solamente una pero que está presente en el primer y en el segundo miembro de la ecuación procedemos a resolverla para eso vamos a trazar nuevamente la línea imaginaria que ya les había comentado que existe en una ecuación queda que parte del igual y que nos parte nuestra ecuación en dos partes la primera parte que es la que está antes del igual y la segunda parte que está después del igual para resolver la ecuación vamos a utilizar la técnica del despeje vamos a despejar x es decir vamos a dejar la x en el primer miembro de la ecuación y todo lo demás lo vamos a pasar al segundo miembro de la ecuación es decir lo que tenemos aquí en el primer miembro tienen que ser las puras letras y lo que vamos a tener del otro lado vamos a tener los puros números si bueno vamos a empezar por el primer miembro en el primer miembro tengo 2x más 12 lo que me estorba aquí es este más 12 y recuerden que para eliminarlo del primer miembro de la ecuación tenemos que aplicar la operación contraria como les explicaba en la lección anterior la lección número 15 ¿cómo lo eliminamos? pues haciendo la operación contraria de la que en este momento está ejerciendo en este momento tenemos un 12 positivo o bien se están sumando 12 unidades lo contrario de sumar 12 es restar 12 pero el día de ayer les comentaba que en las ecuaciones existe una propiedad que se llama la propiedad uniforme y que mantiene la ecuación en equilibrio la propiedad uniforme dice que si yo voy a sumar a restar a multiplicar o a dividir algo del primer miembro de una ecuación lo tengo que hacer también en el segundo miembro de la misma o bien si voy a sumar restar multiplicar o dividir el segundo miembro de una ecuación también lo tengo que hacer en el primer miembro para que quede más claro si aquí le voy a restar 12 del otro lado también tengo que restarle 12 fíjense como lo estoy colocando para hacer una suma vertical de valores lo tengo que colocar en orden de términos semejantes este menos 12 lo coloque abajo del más 12 porque se trata de números y yo puedo operar entre los números no lo pongo abajo de las x porque yo no le puedo restar 12 a una x si y de este lado hice lo mismo no puse el menos 12 de este lado ¿por qué? porque no le puedo restar 3x menos 12 lo voy a poner del lado de los números pero como no hay números pues en donde está el espacio vacío estoy colocando este menos 12 de tal manera que este 2x se va a bajar y me va a quedar nada más como 2x este 12 se elimina con este 12 ¿por qué? porque se trata de dos números que son inversos o simétricos es decir todos los números simétricos que tienen el mismo valor absoluto pero diferente signo se dan o se van a eliminar porque nos van a dar cero y esto va a ser igual a esta 3x que como no tenemos nada pues únicamente la vamos a bajar no la podemos desaparecer pero no la estamos afectando y como no la estamos afectando pues únicamente la colocamos debajo y este menos 12 tendría que restarse a lo que tengamos aquí pero como no tenemos nada que restar pues también se baja el menos 12 de tal forma que nuestra ecuación que originalmente era 2x más 12 igual a 3x ahora es 2x igual a 3x menos 12 pero se recuerdan que en un principio yo les comentaba que teníamos que pasar de lo que las x o las letras del lado izquierdo y los números del lado derecho pues aquí tenemos tres letras tenemos x, x, x o sea 3x vamos a pasarlas de este lado al primer elemento ¿cómo lo pasamos? bueno pues hay que ver que operación está haciendo este 3x es positivo o es negativo como podemos darnos cuenta es positivo para poderlo eliminar de este lado tengo que aplicar la operación inversa ¿cuál es lo contrario de un más 3x? pues un menos 3x ¿estamos de acuerdo? entonces este menos 3x dice la ley uniforme que la propiedad uniforme perdón que si yo le estoy restando 3x de este lado también lo tengo que hacer de este otro lado y quedará aquí como menos 3x y vuelvo a hacer operaciones verticales aquí tengo 2x positivo y 3x negativo esto que vamos a hacer ahorita esta operación no importa que tenga la letra x lo que estamos operando son los números ¿si? la x va a quedarse igual imagínense que x significan manzanas o peras o naranjas limones ¿si? y lo que estoy diciendo es que aquí tengo 2 manzanas y acá es debo 3 manzanas entonces al final de cuentas si yo pago las 2 manzanas voy a tener todavía que deber una manzana pero como no son manzanas sino letras x entonces aquí me va a quedar menos una x pero como les dije no se escribe una x se escribe la pura x se quedaría como menos x ¿si? y del otro lado 3x y menos 3x son expresiones simétricas como nos pasó aquí con el 12 y el menos 12 así que este de aquí se van a eliminar y este menos 12 no lo he afectado todavía así que se va a quedar como menos 12 ya nos falta el último paso si se dan cuenta ya tengo menos x igual a menos 12 pero ojo yo no voy a no quiero encontrar el valor de menos x quiero encontrar el valor de x no es lo mismo esta x con esta menos x porque esta es negativa y esta es positiva por lo tanto no son exactamente iguales para que sean iguales tiene que ser una x positiva ¿cómo le quito el signo negativo? pues voy a multiplicar toda la ecuación tanto el primer miembro como el segundo miembro por menos 1 esto se llama aplicar el inverso multiplicativo es una propiedad de las ecuaciones también que consiste en poderle cambiar el signo a toda la ecuación sin que esta se afecte recuerden que la propiedad del informe dice que si multiplico por menos 1 del otro lado también tengo que multiplicar por menos 1 y al hacerlo en los dos lados y que sea menos 1 no le va a cambiar el sentido de la ecuación ¿si? ¿por qué estoy haciendo esto? ¿se acuerdan ustedes que vimos la ley de los signos? y que decíamos que menos por menos ¿qué nos daba? nos daba más entonces menos por menos me va a dar más y 1 por x pues me va a dar x y esta x negativa ya la transformé en una x positiva esto en sí no lo debería de hacer si no lo hago del otro lado es decir es decir el inverso multiplicativo se tiene que aplicar en los dos lados de la ecuación para que esta no se afecte si lo hacen solamente de un solo lado si se va a afectar les voy a poner un ejemplo muy clarito de esto ¿qué pasa cuando yo tengo tres cuartos y quiero sacar una fracción equivalente a tres cuartos? pues multiplico el numerador y el denominador por el mismo número por ejemplo por dos y por dos de tal manera que tres por dos son seis y cuatro por dos son ocho si se dan cuenta tres cuartos es exactamente lo mismo que seis octavos son fracciones equivalentes ¿si? yo tengo aquí mis cuartos uno dos tres y cuatro y tres cuartos sería agarrar estas tres partes seis octavos es el mismo entero pero dividido en ocho partes uno dos tres y con este cuatro pero para dividir entre ocho pues voy a partir nuevamente así uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho y de aquí voy a tomar seis o sea voy a tomar este dos tres cuatro cinco y seis si se dan cuenta y yo hubiera hecho esto exactamente a escala esta línea debe de coincidir con esta quiere decir que yo estoy tomando exactamente lo mismo lo mismo de este entero que de este entero por lo tanto son equivalentes tres cuartos y seis octavos pero esto como se logró se logró porque multiplique el numerador y el denominador por el mismo número es decir aplique la propiedad uniforme que es lo mismo que pasa aquí en las ecuaciones si yo hubiera multiplicado el tres nada más por dos y abajo no lo dejo igual tres por dos son seis pero aquí me hubieran dado cuartos y ustedes creen que tres cuartos es equivalente a seis cuartos pues claro que no tengo que hacerlo en los dos lados de la de la fracción para poder sacar una fracción equivalente esto de aquí son voy a poner nada más la pura dos letras la verbiatura equivalentes entonces para que no se afecte la ecuación también tengo que hacer de los dos lados de la ecuación la multiplicación por menos uno puedo haber multiplicado por dos pero acá también multiplico por dos si multiplico por tres de este lado también multiplico por tres si aquí hubiera dividido entre cuatro pues también acá divido entre cuatro y todas las ecuaciones que yo saque al hacer esas operaciones van a ser equivalentes pero en este caso a mi lo que me convenía era cambiar el signo y para cambiar el signo siempre se aplica la propiedad del inverso multiplicativo que es multiplicar por menos uno espero que haya quedado claro porque multiplicamos por menos uno únicamente para cambiar el signo porque yo no estoy buscando menos x estoy buscando x ahora bien como ya multipliqué esto me dio x positivo de este lado ya resolví pero me falta multiplicar del otro lado menos por menos también me va a dar más y doce por una me va a dar doce de tal manera que ya he encontrado que x es igual a doce ahora bien vamos a ver si es cierto de este lado voy a apuntar en lugar de x voy a apuntar lo que acabamos de encontrar que es doce si este es doce pues este también es doce porque es el x y este también debe de valer doce y este también debe de valer doce y nosotros aquí en el inciso c hicimos una igualdad que dice que el perímetro del triángulo debe ser igual al perímetro del rectángulo vamos a comprobar a ver si es cierto porque ya encontramos la incógnita doce más doce más doce es lo mismo que doce por tres ¿no? y doce por tres sería treinta y seis doce más doce más doce treinta y seis y doce más doce más seis más seis también me da treinta y seis entonces lo que hicimos aquí de hacer la igualación y luego encontrar x nos sirvió para darnos cuenta que efectivamente tenemos el mismo perímetro del triángulo que del rectángulo ¿si? eso que acabo de hacer ya me adelanté para explicar cómo se resolvió una ecuación de esta forma es importante que lo repasen que pongan el video varias veces para que vean todos los pasos que se llevaron a cabo para realizar esta ecuación más adelante aquí les va a explicar cómo hacerlo pero por pasos pequeños yo me quise adelantar para que esto de aquí a ustedes se les haga más fácil fíjense bien en la pirámide o sea esto que está aquí cada número de una casilla corresponde a la suma de los dos de arriba es decir 182 es el resultado de sumar P más Q dos letras que no conocemos P es el resultado de sumar 31 y N y Q es el resultado de sumar N y 45 vámonos por partes como dice aquí el libro si N representa el número en la casilla roja o sea este es un número evidentemente tiene un valor cuál es la expresión algebraica del número en la casilla azul o sea cuánto vale P pues P vale este más este 31 más N pero como N no conocemos el valor no se lo podemos sumar se lo podremos sumar si fuera un número como se trata de una letra y una letra no conocemos el valor porque se trata de una incógnita únicamente dejamos indicada la suma 31 más N pero de una vez yo les voy a explicar que en álgebra también existe una gramática algebraica que nos dice que primero tenemos que colocar las letras y después los números así que ese 31 más N no lo vamos a escribir así lo vamos a escribir como N más 31 no quiere decir que no esté correcto pero gramaticalmente es mejor escribirlo de esta manera no sé si me dé a entender por ejemplo hay una palabra en español que decimos si yo estudio matemáticas va a ser benéfico para mi educación esa es la oración ahora le voy a dar otra oración muy parecida si yo estudio matemáticas va a ser beneficioso para mi educación ¿cuál de las dos está equivocada? ninguna benéfico y beneficioso están correctamente escritas se escucha muy raro beneficioso pero es correcto lo mismo ocurre aquí si yo en lugar de escribir N más 31 escribo 31 más N también es correcto matemáticamente hablando pero se ve mejor organizado si primero pongo las letras y después los números espero que eso haya quedado claro el inciso B dice la expresión algebraica del número en la casilla verde o sea Q ¿cuánto vale? pues N más 45 como esto no tiene todavía un número pues lo tengo que dejar indicado ¿cómo va a quedar indicado? pues N más 45 y se dan cuenta y ya tengo dos expresiones algebraicas la que tengo aquí y la que tengo acá ¿si? o sea la suma de P y la y el valor de Q ¿si? ahora fíjense bien ¿qué ecuación relaciona las dos expresiones anteriores con el número de la casilla inferior? si se dan cuenta yo les dije que cada casilla representaba la suma de las dos casillas que están arriba es decir esta P representaba la suma de 31 más N esta Q representaba la suma de N más 45 y este 182 representa la suma de P más Q o sea que si yo escribo esto P más Q es igual a 182 ¿si? pero pero esto me quedó muy feo voy a poner un punto y coma recuerden que el punto y coma es para separar dos expresiones algebraicas esto es independiente de lo que voy a escribir acá P tiene un valor ¿cuál es el valor de P? N más 31 o sea que N más 31 es igual a lo que vale Q ¿y cuánto vale Q? pues Q vale N más 45 N más 45 ¿si? esto de aquí es lo mismo que hicimos acá igualamos dos expresiones algebraicas al igualar dos expresiones algebraicas es decir relacionarlas por medio de un signo de igual y que tengamos la misma letra de los dos lados de la ecuación podemos hacer esto que vemos aquí para poder saber cuánto debe de valer N vamos a hacerlo porque aquí no se los pone pero si quiero que lo aprendan N más 31 es igual a N más 45 para resolver esto yo les había puesto una línea imaginaria yo creo que aquí ya quedó claro que la línea imaginaria divide el primer del segundo miembro de la ecuación aquí ya no la voy a poner ¿si? porque precisamente le llamamos imaginaria porque no se escribe no se debe de dibujar la tenemos nada más que imaginar ¿si? entonces aquí vamos a llevar a la práctica eso no la vamos a dibujar pero sé que de este lado del lado izquierdo tengo la primer parte de la ecuación y después del igual tengo la segunda parte de la ecuación ¿qué es lo que voy a hacer primero? recuerden las letras van del lado izquierdo y los números van del lado derecho entonces de aquí para acá voy a cambiar ese 31 pero el 31 es positivo ¿cómo lo cambias el otro lado? pues con un 31 negativo ¿no? recuerden que hacemos operaciones contrarias o aplicamos los inversos los números simétricos ¿si? entonces aquí voy a tener menos 31 y lo voy a colocar del otro lado por la propiedad uniforme que me dice que si del primer miembro voy a restar 31 en el segundo miembro también tengo que restar 31 pero ¿dónde lo voy a colocar? pues con su término semejante no lo voy a colocar debajo de la n lo voy a colocar debajo de este número ¿por qué? porque pertenecen a la misma especie por llamar de alguna manera los dos son números es como si yo tratara de sumar manzanas con peras si yo sumo dos manzanas con una pera no voy a tener tres manzana peras voy a seguir teniendo dos manzanas más una pera ¿por qué no las puedo sumar? pues porque no pertenecen a la misma fruta son frutas diferentes entonces acá lo mismo no puedo sumar el restar el 31 con la n porque no pertenecen al mismo tipo ¿si? esa es una letra ese es un número este número lo coloco debajo de los números y entonces ya quedará aquí menos 31 resuelvo de manera vertical y me quedaría aquí n porque no le he afectado todavía estos son simétricos así que se van a eliminar y va a ser igual a esta otra n más 45 y menos 31 este 45 se le resta el 31 y me va a quedar más 14 y ya tengo una expresión algebraica nueva que dice que n es igual a la misma n más 14 hasta ahí ha quedado claro bueno ahora vamos a pasar a la siguiente fase nosotros decíamos que p más q es igual a 182 aquí le voy a escribir y p valía n más 31 si pero este n más 31 ya lo simplifique y nada más vale n y le voy a sumar la otra expresión que también está simplificada que sería n más 14 n más 14 y esto es igual a según vimos aquí en el diagrama a 182 perdón me estoy equivocando estoy agarrando la expresión de abajo y la de arriba disculpenme una disculpa aquí hice una igualación y la expresión ya no se puede reducir se queda como n igual a n más 14 y acá voy a utilizar las expresiones originales que son n más 31 más n más 45 n más 31 y le voy a sumar n más 45 ahora voy a hacer nuevamente la simplificación expresión 31 y 45 son términos semejantes porque los dos se tratan de números 45 más 31 me va a dar 76 y n más n pues son 2n entonces la expresión queda como 2n más 76 6 igual igual a 182 aquí mi intención es dejar la n sola entonces ese 76 que está sumando lo voy a pasar restando es decir voy a aplicar su inverso o su simétrico el simétrico de más 76 es menos 76 pero la propiedad uniforme dice que si yo le voy a restar 76 en el primer miembro de la ecuación en el segundo miembro también le tengo que restar 76 aquí se van a cancelar porque son simétricos y la 2n se va a bajar porque no lo estoy afectando todavía y 182 menos 76 me va a dar 106 me va a faltar espacio así que voy a borrar la línea que había puesto ahí está ¿por qué? porque todavía no acabo aquí tengo el valor de 2n pero yo quiero saber cuánto vale una sola letra n no quiero saber cuánto valen 2 cuánto vale 1 entonces les tengo que quitar este 2 ¿cómo le quito el 2? acá se lo quitaba sumando y restando aquí 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 pero esta n está multiplicándose con el 2 2 por n lo contrario de multiplicar por 2 ¿qué es? dividir entre 2 ¿no? entonces voy a dividir entre 2 el primer miembro de la ecuación y la propiedad uniforme dice que si estoy dividiendo entre 2 el primer miembro de la ecuación en el segundo miembro también tengo que dividir entre 2 para que mi ecuación no se altere si yo divido 2 entre 2 ¿cuánto me va a dar? pues 1 y 1 por n me va a dar n y esta división si la puedo realizar ¿cuánto es? 106 entre 2 53 y ya he encontrado entonces el valor de n aquí voy a hacer una corrección porque aquí les puse la igualación y debía haberse respuesto aquí donde están no acá porque aquí estamos haciendo una mala suma de P más Q ese es así y ese es igual a 182 esta expresión de aquí es la que vamos a tener o la que estamos viendo aquí ¿si? para que quede claro ¿no? bueno ya tengo aquí que n vale 53 si yo me voy aquí a estos números que tengo ordenados ya sé cuánto vale n entonces en lugar de n voy a poner 53 como ya tengo el valor de n ¿cuánto dijimos que vale a P? pues P era n más 31 n más 31 pero como ya sabemos cuánto vale n que vale 53 pues entonces P es igual a 53 más 31 ¿y cuánto es 53 más 31? 84 y de la misma manera el valor de Q lo tomamos de aquí n más 45 n más 45 pero como ya sabemos cuánto vale n pues cuya tiene un valor ¿no? ¿por qué? porque n dijimos que vale 53 ya lo puedo sumar 53 más 45 y ¿cuánto es y cuánto es 53 más 45 98 entonces en lugar de escribir P y Q voy a poner cuánto vale ¿no? pues aquí vale 84 y aquí vale 98 y aquí vale 98 ahora para saber que lo que estamos haciendo está bien perdón 98 se supone que al sumar P y más IQ nos tiene que dar 182 vamos a hacer la suma juntos vamos a hacer la suma juntos 84 más 98 cuánto da efectivamente da 182 es decir todo el cuadro valga la redundancia o la pirámide ya está cuadrando es una pirámide al revés es la base y aquí es la punta ¿estamos de acuerdo? así de sencillo encontrando el valor de n encontramos todo lo demás con la ayuda de las expresiones algebraicas ahora bien ¿qué es lo que van a hacer ustedes? representa algebraicamente el número de la casilla roja este que tienen aquí van a ponerlo con una letra la letra que ustedes quieran pueden utilizar X para que no batallen en lugar del signo de interrogación pónganle X ¿si? para que puedan hacer las operaciones si yo hago esto en la casilla roja ya lo representé con una letra pues es X ¿no? pero puede ser cualquier otra letra M N la que ustedes quieran ¿cuál es la expresión algebraica del número en la casilla azul? o sea el número que voy a tener aquí ¿cuál es? pues X más 43 ¿si? y de la casilla verde pues X más 24 aquí no me caben las expresiones pero se supone que esta expresión es la que va aquí y esta expresión es la que va aquí todavía no tiene valores numéricos al final lo va a tener ahora ¿qué ecuación relaciona las dos expresiones anteriores con el número de la casilla inferior? que es 137 pues hay que sumar estas dos ¿no? X más 43 más X más 24 y esas dos expresiones sumadas me tienen que dar 137 que es lo que dice aquí 137 si hacemos las sumas pertinentes X más X me va a dar 2X ¿no? y 43 más 24 me va a dar 67 claro 67 positivo ¿por qué? porque el 43 es positivo y el 24 es positivo si hubieran sido negativos pues aquí hubiera sido negativo ¿no? entonces aquí nos da más 67 igual a 137 para despejar para despejar X eliminamos el 67 ¿con qué? con su simétrico ¿no? menos 67 y la propiedad uniforme dice que del otro lado también le tengo que restar menos 67 37 de esta manera aquí me va a quedar 2X igual estos son simétricos así que se eliminan y 137 menos 67 nos va a dar 70 por último para encontrar el valor de X pues dividimos entre 2 porque le queremos quitar este 2 en los dos lados de la ecuación porque la propiedad uniforme así nos dice que si estoy dividiendo entre 2 en el primer miembro de la ecuación en el segundo miembro también tengo que dividir entre 2 así que 2 entre 2 me va a dar 1 y 1 por X me va a dar X y esto va a ser igual a 70 entre 2 que nos va a dar 35 ahora sí ya sé cuánto vale X quiere decir que aquí tenemos 35 si yo sumo 35 más 43 me va a dar 78 y si yo sumo 35 más 24 me va a dar aquí 59 por último esta suma me tiene que dar 137 háganlo conmigo 78 más 59 efectivamente me da 137 correcto ya les hice toda la página esos son los apuntes repásenos por favor porque ese tipo de problemas van a venir en el examen parcial obviamente todavía falta tiempo para que les ponga el parcial pero les aviso que es lo que tienen que ir estudiando porque ya cuando lleguemos al parcial ya habríamos pasado a lo mejor a lo mejor dos o tres temas y esto se olvida entonces tienen que repasarlo constantemente si aquí tienen mucha información que repasar no se les olvide para que no salgan mal en sus exámenes pasamos a la siguiente página ahora la página 47 vamos a dejar un poquito de lado lo que es los cálculos y vamos a trabajar con las expresiones algebraicas esto de aquí pues yo creo que más que escribirlos se los voy a bueno si se los voy a escribir este ejercicio nos va a servir para practicar la interpretación de un texto hacia una expresión algebraica dice aquí anota lo que falta en la segunda columna de la tabla en la primera columna dice la expresión en lenguaje común o sea textualmente y en la segunda vamos a poner la expresión algebraica de este lenguaje común cuando nos dice el doble de un número pero este número no nos dice que número es pues obviamente este número es una incógnita si es una incógnita le puedo asignar una letra normalmente la letra X pero ustedes pueden agregarle la letra que ustedes quieran el doble de un número es multiplicar por 2 y si a este número que no conozco yo le asigno la letra X 2 por X sería la expresión que yo estoy buscando si ahora vamos a la siguiente el triple de un número volvemos a lo mismo no nos dice que número es así que yo le voy a asignar una letra para que se vea diferente le voy a poner M N perdón puede ser cualquier letra yo le voy a poner N el triple de un número es multiplicar por 3 3 por N sería 3N pero aparte dice más 5 más 5 ya escribimos una expresión en el hebraico la mitad de un número otra vez este número no lo conozco como no lo conozco yo le puedo asignar una letra voy a asignarle Y la mitad de un número es este número entre 2 porque es la mitad ¿no? si fuera la tercera parte pues sería entre 3 la quinta parte pues entre 5 la sexta parte pues entre 6 como es la mitad pues es entre 2 o sea Y sobre 2 un tercio de un número menos 8 yo no le voy a poner esto directamente lo voy a escribir un tercio dijimos que era dividir entre 3 pero vamos a escribirlo tal cual nos lo dice aquí un tercio pues un tercio es así ¿no? de un número o sea lo va a multiplicar un número pero el número no lo conozco vamos a ponerle la letra X otra vez un tercio de X se están multiplicando recuerden que números y letras no se les pone nada cuando se están multiplicando aunque el número sea una fracción tampoco se le pone nada por eso un tercio de X significa un tercio por X menos 8 menos 8 aunque esta expresión también la podrían haber escrito como X sobre 3 menos 8 cualquiera de las dos es correcta nada más que esta es la que se apega a lo que nos dicen aquí aquí dice un tercio de un número que sería esto pero nosotros sabemos que un tercio es lo mismo que dividir entre 3 por eso también eso es correcto pero digamos que esto se apega más textualmente a lo que nos están diciendo la siguiente expresión dice el doble de un número más el mismo número el doble de un número sería 2 multiplicado por el número que yo estoy asignándole como incógnita que en este caso que en este caso voy a poner que sea A ahí está el doble de un número 2 por A más ojo con esto el mismo número o sea que este número es el mismo que este si a este le puse A pues este también tiene que ser A ¿por qué? porque es el mismo número entonces más A ¿si? no puede ser más otra letra esta si tiene que ser la misma que le puse aquí porque dice que es el mismo número ¿si? la siguiente un número más su mitad vamos a suponer que este número lo voy a poner la letra B y su más pues es el signo de más su mitad pues sería esta B entre 2 ¿no? esa es la mitad de un número ¿no? pero dice su mitad o sea el mismo número otra vez nos quedaría entonces B más B sobre 2 el siguiente dice el costo de un libro menos 20 pesos lo que no conocemos es el costo ¿no? no no importa que diga aquí un libro la incógnita de aquí del texto o sea lo que no conocemos es el costo del libro entonces este costo me va a representar X menos 20 pesos o sea menos 20 entonces quedaría X menos 20 aquí volví a ponerle X porque por costumbre pero recuerden que pueden poner cualquier letra aquí si la voy a cambiar el costo de una camisa menos el 20% del costo este está un poquito más difícil el costo de una camisa entonces este costo lo vamos a llamar a ver que otra letra será buena este pues C ¿no? C de costo pero les vuelvo a recordar que puede ser cualquier letra ¿no? menos el 20% de este mismo costo ¿no? entonces esto también es C ¿cómo calculamos el 20% de un número? ¿se acuerdan? el 20% era multiplicar 0.2 por ese costo ¿no? ¿no? entonces el costo me representa C menos este 20% que sería 0.2 C ¿estamos de acuerdo? entonces para ir practicando cómo transformar problemas razonados porque los problemas razonados van a venir así en lenguaje algebraico para que puedan formular y plantear una ecuación y resolver dicho problema razonado esto tienen que practicarlo y sobre todo identificar palabras claves el doble pues es multiplicar el triple es multiplicar la mitad es dividir más menos 8 pues es restar más pues es sumar ¿si? es lo que tenemos que ir identificando que operaciones vamos a hacer bueno por último dice completa la tabla anota en la primera columna las expresiones algebraicas de la actividad anterior para obtener la ecuación de la segunda columna igual a la expresión a algún valor que tú inventes y finalmente resuelve cada ecuación para obtener las soluciones de la tercera columna pues como que está mucho texto ¿no? o sea mucho mucho rollo lo que dice aquí arriba pero vamos a hacer los ejemplos para que se den cuenta de que están hablando evidentemente esto es un trabajo más robusto es decir nos vamos a llevar más que anotarlos en la tabla así que de una vez les voy a comentar que en esta lección si van a hacer esto en el cuaderno ojo eh no van a hacer la tabla en el cuaderno van a hacer las puras operaciones para saber de donde salió cada cosa ahí está bueno para tener espacio lo vamos a hacer aquí arribita desde arriba no me voy a copiar la primera expresión la expresión algebraica aquí es 2n y si se dan cuenta es esta nada más que yo puse 2x entonces aquí en lugar de x pues puso n pero es lo mismo ¿no? luego lo igualó a un valor o sea inventó un número cualquiera y después le dio solución ¿si? entonces voy a hacer esta primera que da no vienen aquí por incisos pero se los voy a poner yo esta va a ser el inciso ay perdón perdón ahí está esta va a ser el inciso a este va a ser el inciso b este va a ser el inciso c d e f g que feo me quedo perdón g y h para no perdernos en lo que estamos haciendo bueno el inciso a voy a escribirlo desde aquí sobre todo para que sepan ustedes como lo van a escribir expresión algebraica 2n igualado a 20 2n igual a 20 pero aquí para resolver la ecuación directamente pusieron la solución esto es lo que van a hacer en el cuaderno 2n igual a 20 le voy a quitar el 2 el 2 está multiplicándolo a n cuál es la operación contraria de multiplicar por 2 pues dividir entre 2 y la propiedad uniforme dice que si divido entre 2 el primer miembro de la ecuación también lo tengo que hacer en el segundo miembro 2 entre 2 me va a dar 1 y 1 por n me va a quedar n igual a 20 entre 2 y 20 entre 2 me va a dar 10 ahí está inciso B está quedó re feo eso permítanme permítanme por favor no tengo tan buen pulso pero tampoco tan malo ahí está el inciso B 3n más 5 3n más 5 bueno eso iría aquí 3n más más 5 luego luego vamos a repetirlo pero lo vamos a igualar a algún valor que inventemos 3n más 5 igual pues que les parece que sea igual a igual a 18 en su cuaderno esto ya lo van a hacer así igual a 18 y aquí vamos a resolver la ecuación tenemos el 5 que es positivo su simétrico sería menos 5 y la propiedad uniforme dice que de los dos lados de la ecuación tengo que restar ese menos 5 entonces me va a quedar que eso se va a eliminar 3n se va a bajar y eso va a ser igual a 18 menos 5 que me va a dar 12 el 3 se está multiplicando a la n lo contrario sería dividir entre 3 pero la propiedad uniforme dice que como estoy dividiendo entre 3 el primer lado de la ecuación en el segundo lado también tengo que dividir entre 3 3 entre 3 me va a dar 1 y 1 por n me va a dar n y 12 entre 3 me va a dar 4 vamos ahora al inciso c aquí pueden poner n es igual a 4 el inciso c dice y sobre 2 y sobre 2 obviamente ustedes van a poner aquí y sobre 2 aquí lo puse con diagonal porque no me cabía escribirlo más chiquito pero pues es igual ponerlo con diagonal o ponerlo así vertical significa división ahora ¿a cuánto lo vamos a igualar? a ver y sobre 2 igual pues un valor que que tenga mitad ¿no? 8 ¿no? me sale muy feo a ver 8 está mejor que el anterior esto es igual a 8 ahora aquí vamos a hacer lo contrario fíjense bien ya ahora no estamos multiplicando ahora estamos dividiendo entre 2 lo contrario de dividir entre 2 ¿qué es? pues multiplicar por 2 ¿no? pero la propiedad uniforme dice que tenemos que multiplicar por 2 en los dos lados de la ecuación no nada más aquí ¿por qué? porque 2 entre 2 se van a eliminar y va a ser igual a 8 por 2 16 y aquí ya puedo poner y igual a 16 ¿sí? y por último vamos a hacerle unos que estén complicadones además de que éste ¿no? que es el inciso D aquí ya no me van a caber más un tercio de X menos 8 un tercio de X menos 8 bueno aquí ya no se lo voy a apuntar porque no me queda el espacio pero ya saben que esto va aquí por eso les puse las letras ahora ¿cuánto lo vamos a igualar? hay que pensarle bien por ejemplo para que me dé exacto para que no me dé decimales puede ser cualquier número el que a ustedes se les ocurra la diferencia es que si le piensan un poquito más les puede dar números enteros ¿sí? por ejemplo si a mí se me ocurre que aquí sea por ejemplo 9 este al dividirlo me daría 3 ah pero tiene que ser un número mayor y me daría negativo entonces vamos a pensar un número grande por ejemplo 27 ¿sí? 27 entre 3 me va a dar 9 y 9 menos 8 me va a dar 1 ahí está esto que acabo de hacer yo lo hice porque tengo más experiencia haciendo o más práctica haciendo ecuaciones insisto ustedes lo pueden poner aquí el número que ustedes quieran ¿sí? yo lo voy a hacer así para que me dé como resultado un número entero pero no necesariamente tiene que ser así bueno aquí tengo ahora un tercio de X menos 8 igual a 1 este menos 8 lo voy a eliminar ¿cómo lo elimino? con su simétrico ¿no? que sería más 8 y de este lado más 8 de tal manera que voy a bajar un tercio de X eso se va a eliminar porque son simétricos y 1 más 8 me va a dar 9 ojo estoy multiplicando por un tercio lo contrario de multiplicar por un tercio sería dividir por un tercio pero para que no se hagan bolas con las fracciones yo lo que les propongo es que cuando ven una fracción apliquen el recíproco ¿cuál es el recíproco? pues multiplicar por la misma fracción pero al revés si aquí dice 1 sobre 3 el recíproco es 3 sobre 1 y aquí también sería 3 sobre 1 por la propiedad uniforme de tal manera que 3 sobre 1 pues es 3 3 por 1 son 3 y 3 entre 3 1 y 1 por X X 3 sobre 1 pues es 3 son 3 enteros y 3 por 9 27 y ya me dio un número entero a ver si me cabe el último nada más que para hacer el último no lo voy a diseñar lo voy a voy a poner cualquier valor para que no me dé exacto como hace rato como no puedo comunicarme directamente con ustedes no les puedo preguntar cuáles se les hace más difícil pero pues como en teoría tienen que saber hacer todos vamos a hacer el siguiente que es 2A más A entonces el siguiente sería el inciso E la expresión algebraica sería 2A más A y lo vamos a igualar a 7 si ya lo estoy ya estoy poniendo un número pues nada más porque se me ocurrió ya no estoy diseñando la ecuación como hace rato hace rato yo obligué al que al poner este 1 mi resultado me diera 27 porque hice mentalmente la ecuación y ya sabía que poniendo 1 aquí me iba a dar 27 eso con la experiencia con la práctica lo van a poder ustedes hacer por eso es importante que estén practicando las ecuaciones más adelante ya que dominen un poquito más esto les voy a poner muchos ejercicios de ecuaciones porque es necesario que las aprendan muy bien bueno a este de aquí ya no lo diseñé así que muy probablemente me vaya a dar un valor este decimal o fraccionario aquí no tengo números que pasar al siguiente elemento aquí es una letra y dijimos que las letras tienen que estar de la izquierda entonces esta A aquí debe de estar y esta A también debe de estar aquí pero este 2 no sin embargo este 2 no lo puedo mover todavía porque se está sumando con la A es decir yo no puedo mover nada de aquí hasta que no tenga simplificada mi expresión mi expresión no está simplificada aquí dice que tengo dos letras A y le voy a agregar una más o sea que 2A más una A pues aquí me va a dar 3A ahora si ya está simplificada igual a 7 aquí lo único que teníamos que hacer era una simplificación ahora si para quitarle el 3 que está multiplicando la A pues voy a dividir entre 3 y la propiedad uniforme dice que si estoy dividiendo entre 3 el primer elemento el segundo elemento también lo voy a dividir entre 3 3 entre 3 1 y 1 por A A de tal manera que A va a ser igual a 7 sobre 3 que sería 7 tercios manejado como fracción ¿por qué se lo estoy manejando como fracción? porque si yo lo manejo como un número decimal esto equivale a 2 a 2 punto 3 infinito ¿si? entonces para mi digo hay muchos maestros de matemáticas que prefieren que hagan la operación y si les saliera un número decimal exacto o sea un número decimal finito yo estaría de acuerdo con eso pero aquí no es un número decimal finito es un número decimal infinito entonces si yo voy a utilizar un valor que yo obtenga de una ecuación me interesa que el número que yo obtenga sea un número finito un número exacto y ya sabemos que los únicos números exactos son las fracciones así que yo prefiero que me trabajen con fracciones así a que me trabajen con números infinitos así si este en lugar de 7 hubiera sido un 9 9 entre 3 me da 3 entonces aquí si hubiera sido correcto poner 3 o si hubiera sido no sé este 10 entre 3 por ejemplo bueno al dividirse entre 3 siempre va a salir un número infinito pero si hubiera salido por poner un ejemplo 2.34 pues está bien manejar el 2.34 porque ese es un número decimal el número decimal finito que tiene fin entonces la única forma que me gusta trabajar con fracciones es cuando el número sea infinito que es este caso entonces en lugar de poner esto pónganme esto los dos están correctos ojo con eso pero si yo voy a utilizar este valor para encontrar algún otro valor de un problema razonado pues este no lo voy a poder multiplicar ni sumar ni hacer nada con él y este sí por eso yo prefiero que me lo manejen así bueno jóvenes ya nada más les voy a dejar a ustedes los incisos que faltan ya les hice estos de aquí hasta el E nada más falta el F, G y H que serían esta expresión esta expresión y esta expresión y todo esto es lo que ustedes me van a hacer en el cuaderno el inciso al que se refiere la ecuación resuelta con procedimiento y el resultado encerrado para saber que coincide con el resultado que van a poner acá eso es lo que quiero que hagan en el cuaderno vuelvo a hacer énfasis lo que yo les encargo en el cuaderno si no viene va a haber baja de puntos y les recuerdo que ese fue uno de los errores que cometieron en el trimestre pasado no ver los videos número uno y error número dos pues no hacer lo que se les indicaba en estos videos si entonces cuando les digo aprendan la lección significa que no cometan los errores del primer trimestre sin más por el momento nada más que agregar jóvenes no me queda más que despedirme agradeciéndoles su atención y como siempre me despido diciéndoles hasta la próxima